Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Ubaman, sean bienvenidos de nuevo a Hitman Blood Money, el último episodio de esta serie, de este clásico, que pronto sale el Hitman 3, así que estar atentos y vamos a darle, porque nos quedamos justo después del último encargo, pero nos dieron un encargo más, ojo, enmienda 25, dice, que tenemos que proteger al presidente. Respiro muy breve, asaltamos la agencia hace unos días. ¿Lo pillasteis en su oficina? No, pero el lugar ha sido clausurado y no volverá a abrir. ¿Tienes los archivos, Ormeier? Todavía siguen en circulación, pero hemos averiguado que los archivos son prácticamente inútiles, sin una muestra fresca de la médula ósea de 47. O sea que incluso muerto es una amenaza. Solo hasta que sea incinerado, dentro de unos 20 minutos. ¿Cómo lo capturasteis? Un exceso de confianza y de codicia. Aceptó el encargo del asesinato más difícil y mejor pagado de la historia. ¿El ataque al presidente? El mismo por el que preguntaste al principio de nuestra conversación. ¿Preparado para saber qué ocurrió realmente? Bueno. Estamos todos muy contentos de tenerle en esta misión, señor 47. El agradecimiento del país... Sáltate el patriotismo, Smith. Naturalmente. ¿Te has leído el informe? Todavía no. Cuéntamelo a grandes rasgos. El vicepresidente de los Estados Unidos está en complot con Mark Parquesi. Supongo que te resulta familiar. Conozco su trabajo. Bien. Tienen planeado asesinar al presidente en cuanto vuelva de Los Ángeles. ¿Más agua, señor? Por favor. Hay más datos sobre ambos hombres en el informe. ¿Puedo hacer algo más por ti? Confiaba en trabajar finalmente contigo. Contactaré contigo si necesito más información. Por cierto, nunca vuelvas a contactar conmigo en persona. La idea es proteger al presidente de los Estados Unidos de América. Lo siento, caballeros. Es el cumpleaños de mi sobrina. Feliz cumpleaños, cariño. ¿Recibiste tu regalo? Es todo lo que siempre desee. Mi propia tarjeta de acceso a la Casa Blanca. ¿Se han ocupado de la alarma del tejado? Sí, amorcito. Todo está bien. Me temo que el tío tiene que irse. Te llevaré luego y podremos hablar de tu fiesta. Ya saben cómo son las lindas. Este es el que está planeando y el otro. Bien. Atiende 47. El presidente de los Estados Unidos está a punto de ser asesinado. Mark Parchesi. Uno esperaría que la CIA, el FBI o el servicio secreto evitasen el asesinato. Pero no podemos confiar en ellos. No podemos confiar en ellos porque el hombre detrás de este asesinato es el vicepresidente en funciones. El mismo grupo en la sombra que consiguió que llegase a la vicepresidencia quiere colocarlo en el despacho oval. Tienen influencia en todas las agencias del país. Los asesinos probablemente ya estén colocados en la Casa Blanca. A no ser que puedas detenerlos, el presidente será asesinado casi con toda certeza en cuanto vuelva de Los Ángeles. Tus objetivos son el famoso asesino Mark Parchesi III y el mismísimo vicepresidente. Mark Parchesi y el vicepresidente. Vamos, vamos, vamos a ver. Ok, voy a comprar esto también por si las dudas, este también, este también, para aguantar un poco. Todo esto, espera, esto también. Listo, bien. Yo creo que así estamos bien. Vamos a la misión entonces. Bueno, gente, entonces tenemos que proteger al presidente. Dos objetivos, Mark Parchesi y el vicepresidente. Vamos a comprar información. Los guardias te responderán con sus armas y detectores de metales si encuentran alguna. Ok, tengo que dejar mis armas. Todas las armas confiscadas a la entrada del museo serán almacenadas por el personal de seguridad. Bien. La casa blanca está rodeada por una verja de hierro, altura variable. Los guardias responderán si el sistema de alarma láser del museo se activa. Bueno. A ver, entonces si traigo arma... Hay que buscar la manera de cruzar. Allí ese guardia se ve sospechoso. Está echándose un cigarrito esta señora. Podría pasar un arma así también, aunque... Si tienen rayos X, pues va a ser difícil. Exponga sus pertenencias en la pinta y avance. ¡Qué pinta! No entiendo. El grito. El grito. Sí, grita, pero... No lo tengo que matar. He hecho todas las misiones sin matar ningún inocente. ¿Tendré que esperarlo aquí en el baño y agarrarlo? No. 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 Ahora no se dio cuenta ¿Qué es esto? Pase de empleado, bien Qué raro, no sé por qué ahora no se dio cuenta Pero bueno, está bien Lo tomo A ver, a ver, a ver Vamos a dejarlo aquí porque el problema aquí Es que si abro la puerta y lo llegan a ver Eso va a ser un problemón El director provisional del FBI, Lawrence Higley Ha elevado el nivel de amenaza de naranja a rojo Antecitamos una amenaza equivalente a la seguridad de la patria Fin de la cita El director provisional de Higley Ha elevado el nivel de amenaza de naranja a rojo Hay que apurarnos ¿Qué es esto? ¡Gracias! Traje de empleo El museo aquí hay Bueno, objetivos, gente Esperen, objetivos Tenemos En En el A la oeste, planta 1 Está el primer objetivo Por allá Aquí no puedo pasar No tengo tarjeta No tengo tarjeta No tengo tarjeta No tengo tarjeta Cercido Cerrado Coconnect No me voy a dar Cuba Ahora vamos Para arriba A ver si no me ve nadie Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No había matado a nadie Cuando la esposa se venga a besuquear con el novio Es cuando vamos a A ser lo nuestro Vamos 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 Ahorita por aquí puedo ir Pero cuando quiera ir hacia la otra zona Bueno, primero vamos a Y aquí tenemos el traje de carpintero por si lo ocupamos Pero todavía no Ah, no, espera El traje de carpintero si lo ocupo ya Vamos a usar el traje Ok, se van a ir a besuquear Ahora tengo que ir Vamos a tener que registrarlo, señor Si, si, si Despacho, va Sigue, revisa, mi amigo, ya Gracias, está listo Gracias 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 Ahí viene Ya va a entrar Salió del patio a pasear al perro Pero no recuerdo haber matado a nadie Para que encontraran el cuerpo Ahí se están besuqueando Con el guarura Debería ir entrando pronto Por aquí Ah, no sigue afuera El chiste es que cuando pasa por aquí Agarrarlo Dormirlo Y meterlo rápido Y que nadie lo vea Ya va Ya viene Ya viene Este se tiene que ir rápido Ya se va Ya se va Si, ya se va Bien Va a entrar Ah, no va por la habitación Perfecto Va por el otro lado ¿Por dónde va? ¿What? ¿Qué? Ese es el empleado Está acompañado de alguien Y creo que es el guarura este ¿Sabes qué? Mejor con la jeringa Porque con esta madre no puedo correr ¿Muerto? Veneno De ser eagle Listo, uno menos Espera, ¿es este el segundo piso o la primera? ¿O qué era el segundo piso? Las armas las debo de dejar tiradas Donde estaban Donde lo mato Donde lo mato vamos 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 Vamos. Vamos bien, gente. Tenemos que ir a agarrar y poner las minas donde se pone este amigo. Porque nuestro compañero lo que hace es que se pone justo detrás de estas dos como tipo barricada. Entonces hay que ponerle las minas ahí para cuando se ponga, pues, reventado. Darle una fiesta. El guarulo está hasta allá. Hay que esperar que venga. Ven, amigo. Te voy a dar amor. Te voy a dar el amor. Necesito que te pongas de espalda para inyectarte. Le voy a dar la Sputnik. Hola, amigo. No matan nada. Aquí hay mantenimiento, ya saben. Mantenimiento, la Sputnik. Ya estás curado, amigo. Bueno, son dos. Te falta la segunda dosis. Luego te voy la segunda. Tú 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 Para pa 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 Hola ¿Qué pasa? Hola amigo Nada aquí, de nuevo Los skills no van a ninguna parte este año Todavía no están eliminados Así que tú eres el famoso Mark Parketsy III No quieres matarme, 47 Soy como tú Nuestras similitudes son irrelevantes Prácticamente somos hermanos No puedes disparar Puedo hacer cualquier cosa por la que me paguen Uff Eh ¿A dónde vas perro? ¿A dónde vas güey? Déjame ver ¿Qué es eso? Si No 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 No, no, no. Allá va el malito, lo veo. Ah, ¿quieres un regalo? Yo también tengo, mira. ¡Ole! No, que no. Armas, fuera. Listo. Vamos limpios. Vamos limpios. Vamos limpios. Vamos limpios. ¿Qué pasa? Amigo, ¿te vas a ir? Me estás sospechando, me da miedo Por poco me ve el otro en las escaleras Ese es el que no quiero que me vea Vámonos Pero es del otro lado, es de acá Acá está el traje Podría haber entrado también con el otro Así que da igual Hay que tener cuidado que no vea ninguno Cómo está el tipo muerto aquí Gracias Hay que esperar que pase alguien Por favor, por favor, que no haya nadie Por favor, que nadie vea Por favor, que nadie vea Bueno Hola amigo, ya me voy Adiós Hasta luego Bye Muy bonita la Casa Blanca No hay armas No hay armas Dos objetivos fuera Ahora sí Bien Tres muertes No pude hacer nada con el tipo No tenía más sedantes Lamentablemente Continuar Disparos realizados Cero disparos Nada mal gente 10 de notoriedad Hice algo de ruido Pero no importa Dos millones Tres, casi tres millones de dólares Vamos a comprar Sobornar tantito Para bajar notoriedad Dice Especialista buscado Washington DC El FBI confirmó esta mañana Que el vicepresidente Daniel Morris Y un desconocido persona Fueron encontrados muertos ayer Por la tarde en la Casa Blanca Se cree que el señor Morris Y la persona desconocida Fueron víctimas de un violento episodio Que también causó la muerte trágica De un agente de seguridad De la Casa Blanca El secretario del jefe De seguridad del presidente Dice que este Caso ahora tiene La mayor prioridad Los investigadores sugieren Que utilizo bla 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 Bueno, total Vamos a guardar Y a continuar Ahora A ver qué pasa Ya no tenemos agencia Ni encargos No tenemos agencia Loftras Que ya no se No tenemos ajos Loftras Loftras Esafsh Lo Biola Loque Lo fantasia Loftras 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 ¿Tiene un loro? ¿Un canario? Lo mato. Oh, quiere al canario. ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquilo, tuve que colarme. Este lugar está rodeado por cientos de oficiales de asalto. Están preparándose para entrar. Tenía que avisarle. Todavía tiene tiempo para escapar. Tengo un plan. Ahí no. No me lo trago. No tienen nada que ganar con esto. La forma maestra había sido salir del país. Salir del país. Estamos hablando de la franquicia 47. Las fronteras no los detienen. Es usted mi última oportunidad. Conoce mis condiciones. Dinero en mano. No lo entiende. Tiene que luchar contra ellos. Pero si lo intenta, solo es usted hombre muerto. La muerte siempre es un riesgo. Lea atentamente, 47. Es un plan osado. ¿Dónde estará el tipo de la silla de ruedas? Oh, no. No sé. No era la única manera. Habría peleado a pesar de lo que yo le dijera. Ella habría partido. Me está dando una noche más. Tenemos cuatro minutos antes de que se enfríen. ¡Marcha! Me traicionaron. Alta traición. Había matado a un hombre anteriormente. Ha sido sorprendentemente placentero. Bien hecho, Oriana. Se ha ganado mi confianza. Bienvenida a la cárcel. Estoy seguro de que encontraremos un puesto adecuado para usted en la raíz. Una mujer como usted está destinada a un puesto muy especial. Bueno. Ese intento de asesinato fue la noticia más importante desde el 11 de septiembre. ¿Cómo puedes esperar que creas...? No espero que creas nada más de lo que ves. Esta cinta confirma su presencia en la Casa Blanca momentos antes del asesinato. ¡Maldición! Si la clonación no se prohíbe, ¡todos estaremos malditos! ¿Quién lo mató? Es la ironía más deliciosa de todas. Tropezó al saltar por encima del muro del complejo. Y se fracturó la médula espinal contra las piedras. El asesino más vil del mundo murió por torpe. ¿Cómo comprobasteis su identidad? Su ADN incluye secuencias especiales de los cinco hombres del Proyecto Ordmayer. Es biológicamente imposible que nadie, excepto el clon Ordmayer, tenga ese ADN. Me estás contando todo esto en exclusiva. ¿Por qué a mí? Admiramos tu objetividad, Rick. Gracias. De nada. Tenemos que ir a buscar al párroco. Las cenizas de 47 van a ocupar un lugar honorífico sobre mi chimenea. ¡Párroco! 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 Fin. Fin. Men. ENTERA UNA Amén. 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 ¿Pero por qué no puedo mover? Re F Ahí está. ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde ibas, güey? ¿Dónde va el maldito de la silla? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde va el maldito de la silla? ¿Dónde va el maldito de la silla? ¿Qué? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas? ¿Dónde va el maldito de la silla de ruedas?